Bienvenidos a mi canal, hoy vamos a aprender a montar puntos de una forma diferente es la que normalmente utilizo yo cuando voy a tejer con agujas circulares y de paso voy a presentaros y a explicaros un poco las características de estas agujas ya sabéis que las agujas circulares están unidas a un cable, como estas que veis se puede tejer tanto por un lado como por el otro, también se puede utilizar en labores en las que se cambian colores para que no se note demasiado el intercambio de un color y estas son fijas, es decir, el cable nunca se puede quitar de la aguja, igual que estas pero voy a presentaros las que normalmente utilizo yo últimamente, que son estas son estas que veis aquí son maravillosas bajo mi punto de vista son maravillosas bueno, además, maravillosas porque lo primero, que me hicieron un regalo y que estoy encantada con él vienen en este estuche vienen 8 diferentes tamaños desde 3,5 hasta 8 milímetros que son estas que veis aquí y traen cuatro tipos de cables traen estos cables de 40 centímetros dos de 60 lo que ocurre es que unos son más finos que de otros y uno de 80 están muy bien muy bien, muy bien y son de esta marca yo me encuentro con ellas muy, muy bien los cables, pues en todo momento lo que podéis hacer es o como hay que trabajar con ellas pues se unen a la aguja así, así de sencillo se enroscan bueno, ya veis traen traen un este este alambre aquí hay un agujerito y esto es para hacer un poco de fuerza y que la aguja quede ajustada y también traen este estos artilugios que claramente son para no utilizarlos como agujas circulares sino que podríais utilizarlos como agujas normales las enroscáis aquí y tendríais agujas pues las las clásicas apretáis y en todo momento ya veis que es como un como un dos en uno encima trae este estuche precioso aquí van colocadas las agujas aquí en este caso pues yo tengo los los cuatro tipos de cables que traen se meten aquí tienes tu cremallera y bueno yo estoy encantada encantada bueno pues vamos sin más vamos a dejar así la aguja de esta forma vamos a dejarla así y vamos a montar los puntos de otra forma diferente como normalmente los monto yo cuando tejo con agujas circulares o utilizo este sistema porque cuando normalmente yo tejo la aguja derecha siempre la coloco debajo de la axila y yo tengo libertad de movimientos con las manos pero en este caso no en este caso yo no la puedo colocar debajo de la axila con lo cual ya estoy más limitada entonces utilizo este método el que vamos a aprender ahora ya veréis que sencillo es entonces tenemos que coger la lana o el hilo así así y con la aguja la aguja ahora manejamos siempre la mano derecha hacemos esto giramos y pasamos la aguja por el bucle este que hacemos con el dedo pulgar la pasamos por aquí y por encima del hilo que va al dedo índice y este y este este bucle que acabamos de hacer aquí ahora lo pasamos por el centro del bucle del pulgar y ahora soltamos soltamos el pulgar y con el propio pulgar tiramos para ajustar ya el el punto a la aguja vamos a hacerlo de nuevo introducimos la aguja por el bucle que formamos con el pulgar y por la parte de arriba cogemos el hilo que va al índice y lo traemos y lo pasamos por el centro del bucle del pulgar y ahora ya soltamos y con el propio pulgar tiramos para ajustar y por supuesto los hilos lo tenemos que colocar así y lo sujetamos abajo con los tres dedos las dos hebras las sujetamos con los tres dedos para que nos quede un poco de tensión bueno vamos a volver a repetir cogemos la aguja y la pasamos por el bucle que forma el pulgar y por la parte de arriba cogemos el hilo que va al índice y lo traemos por el centro del bucle del pulgar soltamos y tiramos pasamos la aguja por el centro del bucle del pulgar por encima del hilo que va al índice cogemos y lo traemos por el centro del bucle del pulgar y soltamos el pulgar y tiramos como veis siempre vamos a trabajar con el pulgar bueno esto ya sabéis que es como todo cuando se aprende una nueva técnica es cuestión de practicar y de practicar y no hay más llega a ser muy muy sencillo ¿eh? ¿veis? bueno voy a dejaros ya con esto no os entretengo más espero que esta pequeña explicación os haya servido y por supuesto este tipo de montar puntos también lo podéis utilizar en agujas convencionales normalmente y ya digo yo lo utilizo pues porque con estas agujas no puedo sujetar las agujas con la axila y ya no tengo tanta libertad de movimientos bueno sin más os dejo os doy las gracias como siempre por estar ahí una vez más gracias por seguirme por compartir y nos vemos en un nuevo tutorial